Antes de empezar con el video te voy a decir que te suscribas si aún no lo estás Le des a la campanita para recibir todas las notificaciones Y que de vez en cuando te fijes si estás suscrito Porque Youtube anda bastante mal y se te puede desuscribir solo Nada más, disfruta del video Hola constructores y bienvenidos a un nuevo episodio Y por allá hay un creeper de Baúl Mods Empecemos Bueno en el día de hoy tenemos algunas cosas preparadas Aún falta encontrar glowstone pero eso se consigue de los nidos Hice algunas cosas fuera de cámaras Por ahí no voy a ir que ahí tengo una cosa preparada Vamos a matar el creeper primero que nada A la pesena, guapa ¿Qué pasa? A ver, ¿querés pelea? Toma, toma, no me explotes Toma Vamos a agarrar algo de comida Esperen porque creo que tengo los chunks a 8 Si, voy a bajarlo a 7 Esta vez vamos a jugar con 7 chunks Pero bueno Acá vamos a agarrar comida Para tener cada vez más vacas Ya cambié esto de acá Que les dije, fuera de cámaras voy a ponerlo todo bien Y lo cumplí También agregué un pequeño detalle Es este de la madera Que pondré madera por dos lados Aunque en esta nueva versión En las últimas Se puede poner, voy a ponerlo en un lugar que no se vea Estos caminos Lo voy a quitar y lo voy a poner porque ahora mismo no quiero Este camino Vamos a darle de comer a las vacas Voy a bajarle un poco el volumen No, esto no No Opa ¿Dónde está? Ah, música A un 57 Porque si no Esto no Apenas puedo escuchar Pero en casi todos los episodios A ver Baja Y ya tengo 31 niveles de experiencia Quiero subir No Pero que me van a buggear Que me van a buggear A ver como salgo yo de este lugar Me voy de acá que apenas puedo escuchar nada Apenas puedo escuchar nada Muy bien explicado Que casi no escucho nada Y bueno Ahora vamos con las cosas que tenía planeadas Una Ah, pensé que la tenía ahí Una de las cosas que ya sé como funciona En el mod Acá coloqué algunas cosas Ya sé como funciona este arma de acá Primero vamos a abrir nidos Que hay cosas que las voy a guardar en la mochila Que no las quiero Porque estuve minando y cosas de esas Esto ya lo ordenaré fuera de cámara Las salchichas las voy a utilizar en este episodio Y Antes voy a ver si por acá no tenía algo Si, tenía más de esto Que esto me va a servir para unas cosas Cosas que tengo planeadas Pero hoy no las vamos a poder hacer Primero vamos a abrir Varios nidos A ver si nos tocan diamantes Que casi siempre que abro nidos Me tocan diamantes Esmeralda A ver si ahora me toca Un diamante Dejen su like Que eso siempre ayuda A ver A ver Aún no consigo nada Sí, diamantes Diamantes Y por lo que pueden ver Tengo cinco, me da para un pico Y una mesa de encantamiento Entonces capaz que para el próximo episodio Tenemos encantamientos Pero bueno Sigamos con lo que estábamos Todo esto lo voy a guardar Ya ahora me queda bien ¿Por qué tengo tantos palos? Más esmeralda, esto lo voy a guardar acá Vamos a hacer primero Este crafteo, este es normal de Minecraft Esto ya lo deben saber Más de uno, el crafteo, pero bueno Soy un poco tonto Menos mal que puedo hacer esto Así era el crafteo Menos mal que tenía esto acá Y que bien que puedo abrir esto Mientras que estoy crafteando Tengo una caña, ¿para qué? Para pescar, ¿lo dudaban? Pues seguro que sí, o no Ahora vamos a hacer esto Que por ahora no tendréis ni idea Pero es un respiradero O algo así Porque teníamos las gafas Para nadar bajo el agua Sí, bien, pero Las gafas, pero sin el tanque de oxígeno No te sirve de nada Aún me falta Espera Aún me falta el traje Y las botas Que las botas necesito otro pescado Solo tengo un pescado Que lo tengo acá Me falta otro Y por eso hice Esta caña de pescar Ahora ¡No! Espero que no hayan visto Nada de ahí abajo Ah, también vamos a probar El lanzallamas Que ahora sí Ya sé cómo funciona Vamos a agarrar un poco De carbón Y qué más Ah, y Marble Necesitamos Marble A ver, acá tenía Lo otro Que me faltaba Uy Así mismo Primero vamos a probar El lanzallamas Que todos tenemos dudas De cómo funciona Acá las Las alfombras Que ya las hicimos A ver Vamos a probar Para este lado A ver ¡Ahí va! ¡Dios! Voy a prender fuego El bosque A ver si puedo Ay, no, 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 no Pues funciona con carbón Gasta muy poco Eso sí Y También el jetpack Que me lo voy a colocar Funciona con carbón Ahora ya podemos volar Aunque tengo que tener cuidado Porque Siempre me mato en esto Y miren Casi no gastamos carbón Tengo que tener cuidado en esto Y acá tenemos esta piscina Les dije que íbamos a tener una piscina Menos mal que carbón tengo por todos lados Lo que sí tengo que tener cuidado Porque cada vez que salte Se me Funciona esto Y se gasta muy rápido Entonces voy a tener cuidado Acá tengo carbón vegetal Pensé que no la había agarrado Porque esto no funciona con carbón normal Esto necesitas carbón vegetal Esperá a ver si tengo la espátula acá Yo también Pero ahora podemos ir más rápido Aunque esto También es un poco peligroso Ué A ver dónde está la espátula ¿Dónde está? Acá está Acá está Acá está No dije nada Y vamos a cocinar algo Me voy a quitar esto Antes de que me mate A ver qué más necesitaba Y un mechero Creo Pero mechero Creo que ya tengo acá Sí, tengo acá Vamos a hacer Algunas salchichas O hot dogs Como quieran decirle A ver Necesito poner esto acá Y ahora lo tengo que Prender Porque si no lo prendo No sé cómo Pienso hacer las salchichas A ver Me voy a quitar estas cosas ¡Y funcionan! Acá tenemos que estar un ratito acá Vamos a hacernos la miniatura Con esto Ahí va, ¿no? ¡No! A ver ¿Cómo me quito? Ahora Me hubiera puesto esto acá Pero bueno Y tengo que dar las vueltas Miren cómo dan vuelta Con la espátula Y tengo que esperar A que se calienten A ver Normal Solo dan Uno y medio Casi De comida A ver con esto Cocinando con Gabriel Y ven cómo se ponen Ahora le damos Fue hay dos Bueno No es la gran cosa Pero bueno Vamos a dejarlo acá Nos lo vamos a comer Y ya está Para este episodio También tenía planeado Hacer esto de acá Que Esta parte de acá La vamos a poner Toda con quark Con Con marble Que quark es el mod No el El material A ver si así Si puedo hacer algo Capaz que este material Es mucho más Queda mejor Pero para los costados Creo yo Si se pudiera juntar A ver Si puedo hacer algo Con esto Ladrillos Bueno Vamos a dejarnos De cosas raras Y vamos a seguir Con lo que tenía Planeado Para este episodio Si no tuviera Tanta textura Ahí Así como está ahora Creo que quedaría mejor Pero como no estamos En la última versión Que es la Es la 1.12 Que yo hice Un tutorial De cómo hacer una casa Con Con chimenea Iba a decir También hice una casa Con chimenea No voy a ponerlo Normal Una casa Con piscina Que puse El concrete O el concreto Como quieran decirle Y creo que no me va a dar Para toda la casa Para toda la piscina Pero bueno A ver Ponemos esto Me hubiera hecho Algunas escaleras Porque ahora No voy a poder salir Ah no Pero me dio bien Ah pero es cierto Tenemos nuestra Fabuloso Jetpack Me quiero Me voy a colocar Esto otra vez Contemplemos El amanecer El atardecer Quise decir Pero bueno Acá tendría que quitar Todo un cosito De De pasto Pero vamos a dejarlo así Voy a hacer Algunas escaleras Los que hayan visto El video De De la casa Con piscina Moderna además Sabrán por qué Estoy haciendo esto Si quieren verlo Ya En la descripción Voy a dejar el video O al final del video También Y lo voy a poner Así mismo O me bajo Y ya está Bueno Voy poniendo así Y ya después Voy viendo Cómo van quedando Y ya está Me faltan Algunas escaleras Menos mal Que tengo La mochila Pero bueno No Ahora Y ahora Y ahora Vamos a subir Creo que Esto me lo voy a dejar Equipado Cuidado Y allá Y allá faltaba Acá Ni siquiera puse No es que la haya puesto mal Es que no puse Acá falta un poco de iluminación Que me voy a quitar esto Que me voy a matar Y así tendríamos Un poco de la piscina Aún nos falta quitar Esto de los costados A ver Vamos a quitarlo rápido Aún falta el sótano Y todo eso También falta el cine No sé por qué Salta como El bloque sin textura De minecraft Pero bueno Aún no tengo No he conseguido Ningún slime En aquella parte Pero creo que Es porque Están las antorches Y tengo que quitarlas No para que aparezcan Otros bichos raros Es para que Poner En el lugar donde están Cavar Un hueco hacia abajo Y después poner Este glowstone O otra cosa También tengo que hacer Un trampolín Pero para eso Necesito Cuarzo Porque la mitad De las cosas Del mod Este del furniture mod Necesito cuarzo Y ven como van Como va quedando Lo que necesitamos Ahora es poner Esto acá Quitar todo Esto de acá Y ponerlo con Marble Tan simple Como esto Que creo que Me acabé el marble Pero bueno Voy a subir Ya está No Bueno Lo voy a utilizar Para subir acá Y ya está O acá Que con la Ah no Con la tontería Yo iba a decir Que estoy gastando mucho Pero no 31 Y empecé con 33 Entonces Me gastó Solo Dos Y miren Todo lo que hemos volado Acá hay un esqueleto Muriéndose No te mueras Bueno Te ayudo yo Así no Que no te escondas En mi casa A ver Que iba a hacer yo Ah si Agarrar más Marble Ya me estaba Confundiendo Y voy a ver Si puedo poner más Este Sealanders Más Piedra Luminosa Que me falta Ya que estoy Lo voy a agarrar A ver Donde está Acá mismo Marble No tengo más Ustedes Pensarán O capaz que no Ni se molestan Pero bueno Este De donde voy a conseguir El marble Si se convierte En todo esto Se acuerda Que puse un cofre Donde había dejado Marble Eso es trampa Y también es trampa Que me haya quitado Todo el marble Que tenía acá A ver Volvamos Y seguimos Con la piscina Aún me falta Hacerlo Del otro lado Pero con las hojas Y todo esto Del otro lado A ver Bueno Después lo enseño A ver Acá me faltaba Lo de los costados No tengo que poner Marble Porque como no se va a ver Miren A ver Voy a Agarrar Esto que acá No sé cuánto Voy a tener Para hacer Pero bueno No puede ser Solo puedo Hacer dos Uy Ah Ahora Voy a poner Uno en este lado Quita Y otro En este lado No Este no Este no Este no Ahora que lo estoy pensando Voy a intentar No gastar tanto Este Marble Porque cuando se me Acabe el baúl Este donde tengo Todo el marble Que lo dudo Que me gaste Tanto marble En esta serie Pero Para cuando se me acabe No sé Que haré Capaz que Me inventaré Tipo un kiosco Donde pueda Bueno Bueno Ya me lo pensaré Y ahora Lo que falta Es poner Agua Porque sin agua Esto no es piscina No es nada Y también necesito Unas escaleras Para subir Que curiosamente Justo tenía palos De cuando abrí Nidos Creo que Con estas Ya me vale Y las voy a poner En un lugar Que no quede Raro Es que Esto es muy Difícil Acá tengo Muchísima comida De cuando Maté vacas Bueno Provisionalmente Pongo esta escalera Acá Porque cuando Este llena La piscina Solo tendré Que nadar Y salgo Para afuera Y ya está Porque Seguro que Alguno se preguntará ¿Por qué Tengo este Brote de jungla O de árbol O de lo que Quieran decirle Porque vamos a hacer Se viene Una casa En el árbol Seguro que Alguien Me lo habrá pedido O algo No sé Y lo vamos a poner En este mini bosque Que tenemos acá Puesto Lo vamos a poner En el medio A ver Justo en el medio Tengo este árbol Que no lo quiero acá Bueno Vamos a quitarlo Así manualmente Y este árbol No lo quiero acá Vamos a quitar Todas las hojas De mientras De mientras Me van cayendo Nidos Que vamos abriendo Ah Polvo de De Ay que hoy Estoy Joder Que hoy no me salen La mitad de las palabras Eh Más Polvo de blaze Polvo de De piedra luminosa Que no me sale Cuando estoy fuera de cámaras No me gusta abrir los nidos Porque capaz que me he tocado Un diamante Y piensa que lo saqué Del creativo Pero bueno ¿Por qué estás quitando Las ramas Con una pala? ¿Por qué no? A ver Que me puede tocar En esto Algo bueno Eh Más fragmento De cristal Prismal Lo que sea Esto No Bueno Da igual Quita esto Que es lo único Que me falta Bien Y ahora se viene Voy a quitar un poco Los yerbajos Estos que hay por acá Y voy a poner Uno Ay va Dios Pero pedazo de árbol A ver Yo tenía Planeado Subir Pero con lianas A ver No puede ser Que no tenga tijeras acá Voy a Mi casa Y ya que estoy Me hago Una espada A ver Que esto es en un momento Ahora estamos usando más Esta entrada Antes no la estábamos Usando casi A ver Porque creo que acá tenía No Acá está Las tijeras Pero necesito también Hierro Para hacerme Una espada Así mismo Aunque podría subir volando Pero cuando no tenga Carbono O de apuro O de rápido Miren como Que bien queda ahí Vamos a tener Un bosque Un poco raro Voy a intentar subir Acá más o menos Y esto ya se empezará A expandir Y todo esto Por ahora solo voy a hacer Una entrada Para este lado Ya después fuera de cámaras Buscaré Más lianas Para poder hacerme La subida No La subida doble Que quiero yo Así mismo Y acá No sé que haré A ver Voy a intentar Irme para algún lado Sin caerme A ver Por romper Algunas hojas No pasa nada Porque mientras Este el tronco Acá Y acá empezará Nuestra casa del árbol Y acá tenemos Otro brote De jungla Un nido A ver que nos sale Paraplaz Nada interesante A ver otro nido Ah no Y acá Es más grande Que mi casa Ahí se ve Toda mi casa O mi mansión Con mis cultivos Que lo haré Más grande Seguro Eh Que me come Una nube Pensé que las había quitado Pero después las quitaré Miren esto de ahí Los cerdos Están ahí Toda amontonados Acá me siento Como el rey Del mundo Bueno sí Bueno soy el único Entonces sí Soy el rey Vamos a ponernos La espátula En la mano A ver si se va Esta nube O miniatura Acá en la nube Pataplaz Y bueno Como ya llegó La hora De que termine Este episodio Porque siempre Tiene que haber Una hora Que termine El episodio Si no No es un episodio Sería algo infinito Pero bueno Suscríbete Para no perderte Ninguna novedad Ni nada De este canal Dale like Que eso me motiva A hacer mejores videos Y más Comparte Para que cada vez Seamos más Comenta Alguna idea O pregunta Duda O lo que sea Que quieras Poner en los comentarios Entonces en resumen Suscríbete Y dale like Comenta Y comparte Adiós 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 Gracias por ver el video.